Navidad es luz, alegría y fraternidad. Es tiempo de reconciliación, amigos y familia. Es momento de abrir la casa y el corazón para recibir a los nuestros. De disfrutar los logros y plantear nuevos retos. Agradezcamos y valoremos. Soñemos y construyamos una mejor ciudad. Somos una gran familia con un objetivo común. La luz que nos guía, llena e ilumina es Puebla, ciudad de progreso.